En este video, demostramos cómo mezclar adecuadamente Art Resin. Agita bien la mezcla de resina y endurecedor por lo menos 3 minutos enteros. Raspa por los lados y en el fondo del recipiente mientras revuelves, para asegurarte de que toda la mezcla se catalice adecuadamente y cure como se espera. Si ves burbujas que se forman durante este paso, no te preocupes, nos ocuparemos de eso en el paso 5. ¡Estás listo para el paso 4!